Toda la vida es lo mismo Me lo dejaste en la puerta pero no encontraba ni su cama, él muy borracho Ayer llevé a Diego borrachísimo a su casa Estaba tan mal que me tuve que llevar sus llaves Como según él nos íbamos a ver hoy, pues me las traje Me extrañas y te diviertes mucho ¿Y mi gasto? En el buró Bye ¡Gracias!